Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí con Hellblade justamente por donde habíamos dejado y lamentablemente quería que faltara nada un episodio, pero no, parece que nos faltan justamente dos episodios ¡Ay va! ¿Qué coño? Vale sí, el perrete, el gran. ¿Qué? ¿Ten lo hiciste? No, no, no. You've lost him. It's over. No, no. The darkness is back. You've lost him. You've lost him. No, get in the light. Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now he can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father. Parece que nadie se ha quedado abogado hoy al Dillion ese Se ha spreadado El Padre me mantiene fuera de los lados Fuera de Dillion No me voy a dejar No me voy a rotar en aquí Voy a luchar a Dillion Te mataste a Dillion Te mataste a Dillion Encontraremos a Dillion Y para el siguiente iremos a por Elia Porque ya más no... No sé qué más hacer No sé qué más hacer Mi propio Dinh Y nos vemos Dinos 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 Tres Dinos Gracias por ver el video. Joder, esto es un poco fuerte, ¿eh? De ver. Me ha matado, ¿no? Se ve que tenía que caer... Sí. Vale, me ha matado, me ha matado. Tenía que haber cogido a lo mejor alguna antorcha que no he visto. Se me ha pasado. Vosotros a lo mejor sí que habéis visto y habréis dicho ¿Por qué no cojo la antorcha? Porque mira, se me ha olvidado. Creo que había una antorcha ahí, no sé. Ahora, miramos. No sé que algo mal he hecho. Pero bueno, realmente en este juego, en esta vuelta, he muerto una vez. ¿Vale? Porque en el episodio 3 tuve que volver a jugar otra vez todo porque perdí la grabación. O sea que ya había... Total, realmente en la primera vuelta morí una vez contra el de fuego y ahora veis aquí está esto. Y luego pues morí otra vez. No, no voy a jugar, o sea que en total está muerto una vez. Más estos dos. ¡Suscríbete! 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 ¡No te dices, no te dices! ¡No te dices! ¡Focus, ahora! ¡Focus! ¡Focus! ¡Focus, ahora! ¡Focus, ahora! ¡Focus, ahora! ¡Suscríbete! ¡Está en la caída! ¡Uy! ¡Hay mucha fe! ¡Focuse ahora! ¡Es un maldito asqueroso que te muera! ¡Ya coooño! Bueno, espérate, que tenemos detrás nuestra gente No hay aquí nada para poner la antorcha, vale. No hay nada para poner la antorcha, no hay nada para poner la antorcha. Tiene una pinta. Ahí estamos. Pero ella no escucharía. Estaba haciendo su mejor. Nunca, nunca escucha. No quieren que vaya por aquí. Símbolo era correcto. Símbolo trataba de salvarla de la darkness. Símbolo era correcto. 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 Bueno, aquí tenemos otro de estos Wow, no sé a dónde iré No sé a dónde iré Oh, vamos a hacer esa idea el fuego No sé a dónde iré Parece que hay... No sé a dónde iré Sinceramente no tengo ni puta idea de cómo hacer eso De verdad, eh A ver La mierda de esta del brazo no la tenemos tan alta Pero joder No tengo ni idea, eh No tengo ni idea, eh Está hasta ahí, pero no se puede tirar la mierda esta de alguna manera No, no se puede, tío No, no se puede, tío Ey, espérate, ¿y esto? No se puede, tío Aquí no he ido Será por aquí, eh ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está con la luz en las espadas No se puede, tío No lo haces No lo haces No la excusa No haces Antes hasta ir hasta la esquina y tal, yo creo que sí que llego. Si, me da tiempo. No, no, no. No, no, no. Tengo que irnos cuatro veces. ¡Vamos! Vale. Vale. Ahí lo tenemos. Vale. Teníamos que cerrar la puerta. Ahora. Vale. 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 ¿Puedo mucho contra esta cosa, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que no tengo poder ahora ¡Joder! Es que si utilizas el poder ese y luego lo utilizas Joder, la pelea esta esta siendo chunga, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Eso es un poco falso, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a este perceptionso! ¡Suscríbete! ¡Pues estoy muy a punto de morir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que puede no se le hagan tanto! ¡Suscríbete! 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 Pero macho, este monstruo de mierda se va a morir algun dia o que? Creo que el titulo se esta haciendo cada vez mas pequeño, eh? No me ha hecho el caso, pero me da ese sensacio Que la batalla esta, eh? ¡Colera! No, 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 no. Invisible force, and so invoked the guards for protection. But evil can come from the hand behind the guards. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left, headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul. Even if this time, she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shut up. Listen. But believe this. It was my mission to make me hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on his quest. Feel about it. I believe you could love those who slap you. And all this time, I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see that in the veil of darkness. And take me to the master to trust me, as deep as we can go, now. I won't understand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. And what else can she do? No. She doesn't want to tell me. She has come this far. She wants to see that in the veil of darkness. She's a good one. I don't know. I don't know. She's a kinder. She's a kinder. She's a kinder. She's a kinder. She's too dangerous. I saw her. She's a kinder. Just the end. Stop. Stop it. You got to the beautiful ghost. Mother. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe, my ghost. Ok, o sea que aquí dentro de nada está la puerta de Ela. No. Los norteamericanos dicen que el mundo va a venir de nuevo Se llamaban esto Ragnarok El destino de los gatos Primero, habrá un vinter terrible Tres años de vida Luego, la gente se vuelve a la misma Los hermanos se luchan a la muerte Y la gente se olvidará de lo que se vayan a sus hijos Los tiempos serán difíciles Un combate, ¿no? Esto es una sala Qué malo Heroes and swords ElmoДа esenee en las abanunas Los losuggan, donde salgan los niños Ella, dos trajó a usted Ella has teve traje Fatal ni se puede no caer Ella te se dio elos Mira lo que Ella te tiene con ti j Vale, hemos hecho un trozo de puente Ahora como volvamos seguramente a hablar lucha Pues que no sé, eso tenía una pinta de salada circular para luchar ¿Veis? O sea No, 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 no No, 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 no No, 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 no no se ve casi nada pero ok, levanta 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 No podemos esconderla ¿Qué? ¿Qué? Habéis visto lo que ha pasado con la puerta, ¿no? Había una puerta y de repente Se había bogeado ¿Dónde está ella en el combate? ¿Cómo se ha escuchado? ¿Cómo se ha escuchado? He encontrado tres bugs en el juego, uno que no visteis vosotros, que era bajando las escaleras, llegando al suelo, no llegaba al suelo y seguía bajando por debajo del mapa, otra esta que caí de ver y el otro bug que encontramos, no me acuerdo que fue, fue en el primero o segundo episodio, pero bueno, hasta que sacan algunos parches, por lo menos no jode toda la vivencia del juego estos tipos de bugs, no son bugs que te permitan, seguir, como pasaba en algunos juegos que hasta que no sacaron parches hay gente que no podía jugar y cosas asi Esa es la puerta por donde vine, por primera vez Esa es la puerta, no es solo una brecha, ¿no? Mata, tu me enseñaste como ver más adelante Para ver los hermosos en nuestro mundo, y explorar nuevos pasos hacia los novenos Para dirigir para que otros puedan seguir, o para warner para que ellos puedan evitar Esa es nuestra hermosa y nuestra debería Venga, va, termina de hablar No voy a mirar más en miedo Los norteamericanos dicen que los dientes luchanaránán su última batalla en Ragnarok Los guardiáticos llaman el hombro que puede ser escuchado por todo el mundo Y Odin hablará con la cabeza de Mimmi, que le da buen consejo Los dientes de los diedos serán suena El sonido de su enemigo en el movimiento Los dientes se reacernan Los dientes de Dwarves se dejarán sus peticiones Los dientes de Dwarves se lanzan Los dientes de la frontera El surdos de Midgard se disparan las vuestras Los gatos se llaman El noro de de lluvia Y os caerán a los cuerpos con sus espacios blancos Los baristas de los dead Sienten el anón Los dientes de la сказала de Elas Y ahí está la puerta de Elas Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver sus secretos Hay una ilusión Ella ha encontrado un camino Hay un camino Tiene que ver Tiene que alinearse Tiene que hacerlo Tiene que alinearse Tiene que alinearse Está ahí ¿Este hombre se puede hacer Desde abajo? Vale, ya tenemos ahí una puerta para entrar Me imagino que en este episodio Pues todo esto Hasta entrar a la puerta Y en el siguiente episodio Entrar en los dominios de Ella Y ir a matarla Si es que el vol final es ella Vamos a ver que nos cuenta No Luego vendremos por aquí, así que voy a activar el atajo este. Vale, vamos a activar el último trozo de puente. Joder, cuanta escalera, ¿no? Ay, esto sigue para arriba, en serio. Bueno, otra sala de combate. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Ah! Quépepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe He's down You finished You finished Behind you Oh, got the guy up Ese está más jodido Que jodido Ah, vale Voy a cortar Oh, you are Focus Stop She will die Stop I'm going to die I'm going to die I'm going to die Lo bueno es que el control de esquivar Cancela enseguida el ataque Eso se lo han hecho aquí de puta madre Porque es un juego así de este tipo de peleas Viene genial Te puedes cancelar enseguida El ataque Se está agarrando mucho este comparto Y estamos muy polidos 45 minutos Llegamos y vamos a la puerta de Ella A ver que pasará Ella está cerca de ella Ella va a morir Espera ¿Qué? ¿Qué pasa cuando ella morir? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Nos morir también ¿Qué pasa con nosotros? No queremos morir No queremos morir algún día No queremos morir Y cuando todos se han ido incluso los dios morir No queremos morir No queremos morir Senua Stop Turn back Stop 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 Why wouldn't she stop to die She wouldn't stop 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 I don't want to die 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 I'm sorry I didn't ask you to be a part of me If you don't want to die with me Then leave me alone Stop I don't want to die Please stop 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 You'll never come back if you go there There is nothing to go back to We only have each other now Don't abandon me Everyone suffers They were right about me Listen to me Not them They were afraid Like children scared of the dark So was I They made up monsters to fill the void That doesn't make them real They made them real No Please Follow your soul And let go of the Senua of old For there is your weakness And the darkness will find it It's not like the old stories Is it The noble warrior facing evil in search of victory and honor Clear dividing lights No This place is not quite like that It's as if It's as if It knows that True torment Lies within Memories you cannot defeat Cannot escape This Is her hell Down the way Mother Mother Don't see me like this No, 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 no. Turn away, señor. Turn away, señor. Do you see it, señor? Do you see the darkness? Face its fear and suffering. I can see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. The dots have saved your mother. Through my hand. You killed her. This is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother and the darkness will come for you too. You understand, son of a... You understand, son of a... I do understand. You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. Hostias. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. The ghosts. The tears. The years of isolation. The pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. I'm a liar. The darkness is inside you and it will destroy you. You're a liar! No, señora. La oscuridad está aquí. No te deseas que te deshacer. Y te verás como tú traes tu hermosa. No me dejaré que me matarme. Esta tío no va para... ¿Somos más poderosos ahora o me lo parece a mi? ¡Suscríbete al canal! 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 oh my look at you running forward moving backwards to worry your miserable past you're making a mistake searching for the same mistake that killed him in the first place I'm trying ¿Tienes que te salvar de ti mismo? ¿Tienes que crees que es una mentira? La plaga de la oscuridad, la cocina de Dilea por los hombres? ¿Tienes que verlo de ti mismo? ¿Tienes que decirte a todos los que me mataron? ¿Tienes que creer en ti? ¿Tienes que creer en ti? Me diga, Zenova, ¿dónde está Dilea su alma si la oscuridad está viviendo? ¿Cómo lo sigues? Él está aquí. Sé que está aquí. Dilea, sé que estás aquí. Espérate. Te encontraré. Este no es el primer boss que nos enfrentamos. O sea, en este juego sí. ¡No es el primer boss que nos enfrentamos! ¡No es el primer boss que nos enfrentamos! ¡Suscríbete al perro! 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 ¡Dillian! ¡Where is he? ¡You're trying to trick me again with your lies! What? What can you do to me that you haven't already? Fight me! Come on! You betrayed your own father You betrayed the gods in search of Dillian In search of love Look where that's got you Let go now Let go of your battle Let go of redemption Let go of Dillian Don't let your darkness hurt anyone else Behind you Behind you Behind you Take care of yourself Take care of yourself Take care of yourself Take care of yourself Behind you Behind you Behind you Behind you Watch out Behind you Take care of yourself In search of love To be told To be told ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 Do not mourn the waves, the leaves and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. Are you still with me? Hello? 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 What is that? Oh no, oh. It's the rocks, the darkness is gone. It's the darkness, the rocks! Wait, wait, wait. What is it? It feels... It's different, it feels... This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend. Go with her. This now will be your story to witness. Goodbye. I am in the middle of the game. It's a great deal. Oh no, I will tell you. I can tell you... It's just a great deal. tanto gráfica como narrativa, de verdad, es una maravilla, el sistema de combate me ha encantado, aunque eso sí, los combates iban siendo muy repetitivos porque joder, parecía que metían combates para alargar un poco todo, pero bueno, al menos el final ha estado increíble, o sea, me ha agradado, creía que iba a hacer un final un poco más raro, pero wow. Pues nada chicos, os dejo comentar qué os ha parecido el juego y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Gracias!